No me importa Deténgase aquí Ya basta ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Dime más Buena suerte ¿Y qué? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? En mi opinión Estás bromeando Hablando del rey de Roma Una resaca Quédate con el cambio ¿Cuándo es la fecha límite? ¿Cuándo es la fecha límite? Estoy a punto de correr Gracias por aprender inglés con nosotros Y si te gustó nuestro video No te olvides de compartirlo con tus amigos y familiares También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales Nos vemos en nuestra próxima lección ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!